¿Estás escuchando? Al principio, la verdad me incomodó. Yo dije, no, por favor. Pero después puse un poquito de atención con escucha que iba y empecé a cuestionar un poquito. A ver, ¿esta persona se quejó? No, no, no se quejó. ¿Te dijo algo que sí se sintió mal, le tratamos mal? No. Entonces, es que yo sentí que... Me explico. Entonces, fue una conversación un poquito larga, pero me di cuenta del valor que representa para quienes estamos en el ministerio o en la fundación como líderes coordinando o la gente esté en contacto con nosotros. Tener esa paciencia y escuchar más allá. Más allá. Ahora, esta persona me estuvo hablando a mí, yo le hablé, no la conecté, y bueno, después se me olvidó. Pero le habló a otra de las coordinadoras. Y por el comentario del coordinador fue como, no sé, quizás tienes la razón o... Por la manera en como me hizo atraer la atención. Y platicando con esta persona me dijo, ¿sabes qué? Háblale al sujeto del cual ella hablaba y dile que detenga su actividad. Y después se arrepintió. Digo, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Tengo que hablar así porque no quiero entrar en ningún tipo de detalle. Bueno, traigo este caso como un caso a reflexionar porque después de la llamada dije, quejas absurdas, mala escucha puede causar conflicto, la actitud del líder de estar en paz, saber escuchar y descubrir con todo tiento de qué nos está hablando la persona. Pero la actitud del otro coordinador, que en vez de tomar esto, quien fue la primera puerta de la fundación, estaba como casi casi mostrando su incapacidad en manejar el asunto creando división, asumiendo, dando razones, ¿no? Sí, haz esto, ya. Si no te cae bien ese coordinador, dile a la persona que le invitaron que se detenga, háblale. Y dicen, esta misma persona me estaba contando todo, yo me estaba preguntando, que después le dijo, ay, mira, qué bueno que no hiciste lo que te dije, porque las malas decisiones o las decisiones no reflexionadas hacen arrepentimientos en el camino. El problema no son los arrepentimientos, el problema es que llevamos a las personas a una decisión equivocada por una falta de reflexión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un panorama que echa a perder la iglesia y por el cual muchos ministerios caen. Todo por una falta de escucha. Porque personas conflictivas o que, como esta persona, hablan para quejarse en nombre de otra persona, pero la otra persona no se quejó. Esta persona, como habló con la otra persona, le pareció que la otra persona estaba en desacuerdo. Entonces, esta persona habló, pero la otra persona no. Porque además, lo que hizo, lo hizo bien y la otra persona estaba contenta. Entonces, ¿qué se queja esta? O sea... Un pleito que no formaba parte de, pero lo quiso hacer, tomándose una atribución que nadie la asumió, pero se la tomó por algo que era más bien personal. La otra persona nunca se quejó. Estaba nerviosa de lo que iba a hacer, pero esta persona se quejó a nombre de la otra persona. Me explico. Entonces, ¿de qué te habla? Y esta persona es líder la que se quejó. ¿Te habla de un líder objetivo? ¿Te habla de un líder con discernimiento? ¿O te habla de alguien que metió a lo mejor su propia interpretación personal? Porque además, a mí me dijo en repetidas ocasiones, ay, es que yo a mi equipo me gusta tratarlo así como que con más invitación, con más paciencia, con más... Pero es que yo me gusta tratar. Y entonces yo le pregunté, dime una cosa. ¿La otra persona se quejó? No. ¿Te pidió que hablaras? No. ¿Se sintió mal? No. ¿Hizo las cosas mal? No, al contrario. ¿La que bien lo hizo? ¿Cómo crees que se siente la otra persona? No, pues yo creo que muy bien. Entonces, ¿dónde está lo mal? ¿Cuál fue el fruto del esfuerzo extra? No, pues le salió muy bien. No, pues yo creo que muy bien. Entonces, entonces hablé con ella la cuestión un poquito. ¿Por qué me dices esto? Aquí las preguntas. Ella te dijo, a ver, clarifícame, no siento. ¿Tú por qué hablas el nombre de ella? ¿Está incómoda? Se quejó. Y segundo, le pedí un café porque le quise llevarla al campo de háblame de tu persona. Tratar de hacerle ver que a lo mejor aquí había un asunto más personal que ministerial. Y aquí están las fronteras. Hicimos un comentario tiempo atrás cuando hablábamos de los sentimientos. ¿Son tus sentimientos o mis sentimientos? Cuando, recuerden que yo estoy tomando algunos puntos de este ministerio que es para enfermos desahuciados. Entonces, específicamente en este tipo de enfermos es más importante las fronteras porque se puede prestar a más manipulación por parte del enfermo hacia el que lo cuida. Pero yo no lo quise dejar afuera porque si bien no necesariamente vamos a tener estos casos, la manipulación se puede dar en cualquier lado como en este caso. Esta persona que le habla a la coordinadora y la convence que hay una queja y la coordinadora casi me dice oye, ¿sabes qué? Este, sí, algo está pasando sin la coordinadora escuchar más allá algo con más, algo más sensato. Se presta chismes, se presta, yo tengo, yo aprendí esta frase que dice y que utilizo mucho cuando me traen una queja. Si la queja, si tu intención es arreglar el asunto, vas a ir con la persona que lo arregla. Si no vas con la persona que lo arregla, ¿cuál sería tu intención? ¿Me explico? Si no vas con la persona que te puede dar una alternativa, una solución, un algo, ¿cuál sería tu intención? Pues no lo entiendo. Entonces, piensen en este ejemplo que acabo de poner. Nuestra fundación recibimos mucha gente, mucha gente y gente que también puede ser líderes queriendo establecer su liderazgo personal. Este es el esmíno con el que toca abajo. Pero no por un principio. Esta persona sin duda alguna no se ha dado cuenta que tampoco está siendo un líder porque está vinculando mucho su situación personal en un ministerio. Y los ministerios caen cuando vinculamos mucho nuestras situaciones personales porque las vemos más a nuestros ojos cuando estamos llamados siempre a caminar y tener el criterio del Evangelio. Esto es lo que yo haría, pero ¿qué haría Dios? Esto es lo que yo pensaría, pero ¿qué pensaría Cristo? Esto es lo que yo, como yo actuaría, pero ¿cómo actúa Cristo en un caso como estos? Entonces, desde este punto de vista, Cristo nos está sacando constantemente de la cajita, de pensar de tu ser para expresar el pensar de Cristo frente a esa persona. Y muchas veces estas personas ni siquiera se han escuchado a sí mismas. Yo pensé que se iba a ofender cuando yo le empecé a cuestionarme. Entonces, estaba tratando de irme con cierto tiempo. A ver, mi hijita, es que no te entiendo. Quiero ayudarte, pero ayúdame a ayudarte. A ver, tú me dijiste esto, o sea, ¿qué pasó esto? ¿No? Para tratar de, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Cuando yo le empiezo a cuestionar, empezó a tener muchas contradicciones. No, bueno, no, o sea, no es así, pero lo que pasa es que así. No me queda claro, porque me estás diciendo dos cosas ¿cuál quieres que yo tome? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Llevarla al campo de estoy aquí, vamos a escuchar, a ver, a ver si puedo hacer que ahora su diálogo se personalice. Y esta va a ser una manera que a lo mejor ahí tenemos un alma que Dios nos invita a ayudar para su crecimiento. Ese es por un lado, pero personas así pueden dañarte la acción, la actividad, el ministerio, pero por otro lado, la coordinadora. O sea, no podemos siempre dejarnos llevar por lo que nos dicen. Aún cuando hubiera algo de cierto, tenemos que ponernos un margen, porque imagínense, yo voy a hablar con Ceci, ¿sí? Ceci, holguita, que estamos aquí, que los misioneros aquí o que vamos allá, no se han registrado, oye, ¿no te dijo qué tal cosa? Pues no me dijo, no, pues déjame le regaño, porque no, o sea, no podemos tomar esas acciones. Bueno, pues vamos a esperar, vamos a checar, a ver qué te dice, vamos a, y ahí llevarla con cierto cuidado, porque hay mucha gente que no tiene una intención mala, solo está herida, tiene malas experiencias, tiene un mal temperamento, tiene un mal, no hay una mala intención, y hay gente que, pues, tiene envidia, que hay una mala intención, pero ¿cómo saberlo? y juzgar podemos correr el riesgo. Entonces, en las cosas de Dios y en honor a la misericordia de Dios y en honor a los mandamientos, no podemos vernos dirigiendo un grupo con prejuicios, con asuntos personales, hablando de más o repitiendo lo que nos dice. Todo esto está ya. Todo esto lo tenemos que atirar. Todo esto lo tenemos que alejar. Si es un coordinador, entonces tendríamos que hablar con el coordinador. ¿Qué te digo? ¿Y qué le comentas? ¿Cuál fue tu opinión al respecto? Yo sugiero esto porque si el coordinador es sensible, poco preparado, en cuanto tú vengas y le digas, bueno, mira, es que Sultana dice que tú le dijiste esto ya es un chisme también. Mejor, además, puede ser que la perspectiva del coordinador con la perspectiva y más que me está hablando de una persona como que interprete y como que siente y como que se imagina las cosas de los demás, ya de antemano me pone en duda lo que el coordinador le dijo. o sea, dejen un margen de error. Entonces, vuelvo hablando propiamente de nuestro ministerio. En la fundación vamos a escuchar mucho, vamos a hablar poco. Si tenemos duda, vamos a dirigirnos al segundo de aborto. Vamos a suponer que viene la vez pasada nos dijo Ceci y Pati me parece de algunas señoras que tienen hijos de atención especial. Entonces, supónganse que la mamá A habló con Margarita que le correspondería al grupo pero no le entendió a Margarita y supónganse que Ceci se encuentra con Margarita y le dice oye, ya vino la mamá A al grupo y Ceci digo Margarita le dice no, no ha venido. Entonces, viene Ceci y le dice mijita ¿por qué no has venido? Anda, ve al grupo te va a ayudar sus reflexiones ay no, es que mi hijo Margarita que es solo de autismo. A ver, déjame checar. A lo mejor no lo entendiste muy bien pero déjame checar. O sea, no tiene caso que venga Ceci y le diga a Alex del grupo de San José o le diga a Ollita de Grupo la Divina Misericordia. Ese es un asunto a tratar en Petit Comité porque entre menos comentemos menos se corre. Aunque yo sé que en este grupo hay la confianza que de lo que aquí sale de lo que aquí se comenta aquí queda cerrado. ¿No? Pero esos son detalles. Había un obispo que una vez yo lo conocí y siempre me encantó. Y lo mandaron a otra diócesis. Entonces un día me habló una persona de su diócesis para hacerme una pregunta X. ¿Me conocí a mí? Me habló a mí. Oye, Gloria, fíjate, tú que estás ahí en San Antonio me dicen esto y esto y esto y esto pero como empezamos la charla fue ¿qué tal el obispo que les mande? No, hombre, sí, que mira, no, me encanta, no, sí, hay que chocarles. Empezamos hablando de él y miren lo que me dijo. Me dijo, una de las primeras cosas que me dijo fue fíjate que el obispo tiene una característica que él te escucha y no te responde. Dije, ¿cómo? Sí. Le dije, porque yo todas las veces o sea, sí lo veía yo muy prudente al hablar, como que se quedaba pensando y te hacía una broma, ¿no? Pues ella me decía que en el gobierno de su diócesis, que por ejemplo se encontraba gente y oiga, me da permiso de este, oiga, fíjese que es sultano, oiga, que fíjese que me dan. Y los escuchaba, tomaba nota y les decía, déjenme besar por eso, yo te aviso. O sea, en otras palabras, se tomaba el momento de no dar respuestas apresuradas. Y yo conociéndome a él, jamás dudaría que realmente tenía un cuaderno de cosas a pensar y a rezar antes de venir a la respuesta. O quizás consultar con sus asesores o indagar un poquito más, o ese lapso de tiempo puede ser vital para cuidar un alma. Les voy a dar unos minutos para que ustedes comenten este caso, como que yo lo traje a la mesa, como que es una realidad que pasó en uno de sus frutos. ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué harías? ¿Qué piensas? ¿Cómo diluir un mal comentario? ¿Qué ideas tienes? El próximo martes me voy a sentar y además, ¿saben qué hice? A la coordinadora le dije, te voy a invitar un café. No me gusta sorprenderlas. Le dije, voy a tomar un café con esta persona y estaría padre que nos acompañaras. Y no me contestó. Eso me hizo pensar. Y luego le dije, bueno, te hago saber que ya hablé con ella. Lo del café es un plus, o sea, es un extra. Yo dije, ay, no vaya a pensar que todavía no he hablado con ella, ¿no? Y me contestó, ya, ya me dijo. O sea, ¿sí me explicó? ¿Qué harías tú? Tómate unos diez minutos y piense, porque esta es una realidad en la iglesia. Puede comentar entre ustedes, ¿eh? Mesa redonda. Gracias. Es muy cierto porque me ha sucedido a mí. Pero en esos momentos que estoy, como dicen, entre la espada y la pared, me quedo en oración. Me quedo unos minutos en oración. O ella la estoy escuchando, pero la oigo. En mi mente está puesta en oración pidiéndole al Señor que me dé palabras para poder guiarla. Porque no me gustan tan bien así que me dijo y que le dije y que me vino y me insultó y me empiezan, ¿verdad? Y a veces tú te quedas. Usted sí se oye, señora Gloria. Sí se escucha. Sí, y es muy duro lo que pasamos así porque en esos momentos a veces no sabemos cómo actuar, qué hacer. Sí. Sí. De en tu mente pensando y pidiéndole al Señor que te ilumine porque este es un caso serio o porque hay conflicto entre ellas mismas. Pero yo digo que también tiene mucho que ver que no todas somos personas como para guiar a otra persona. Porque si tú tienes los mismos sentimientos de ella así, arrebatado, enojada, gritona, que también te gusta el chisme, pues le vas a estar agregando, no hombre, hazle así, o sea, ya te vas a salir de las cosas de Dios. Ya las vas a confundir, te vas a confundir, te vas a confundir y vas a confundir y vas a hacer un enredo. Por eso es mucho, yo en mi interior le pido al Señor que siempre me dé palabras para hablar con las personas que tengo que hablar y se pone la paz de Cristo cuando hay tanto alegato. Pero hay veces que sí, como dijo Gloria ahorita al último, que la invitas a un café, pero también la invitas a la otra persona, pero como que no le gusta ya, como no, ya me entró el miedo, ya no, es que hablé de más. O le agregué, o lo inventé, o lo inventé, y ya no hallo yo cómo hacerle. Entonces tú ya haces las paces con la persona así diciendo que pues dispénsame, me salí del tema, no lo quise hacer, no sé qué me pasó. Hay algo ahí que ellas quedan en cierta disculpa y quedan ya como empezaron. Pero yo digo que hay a veces que uno no es para ser acompañante de otra persona. Uno lo siente, no es para todos. No sé si estaré pensando bien o mal, pero yo lo digo así, que porque a veces no podemos guiar a un ciego. Un ciego guía a otro ciego, pues se van a ir al pozo. No sé qué piensan ustedes. Sí, exactamente. Creo que lo que pienso sería también, o sea, para que quede clara en las cosas, igual invitarlas y pues ahí conversar, o sea, realmente cuál es la situación que está pasando. Creo que sería lo mejor sentarnos y ser pacientes para escuchar a una y escuchar a otra. De esa forma es como creo que se podrían arreglar las cosas, si ellas también quieren. Porque si alguna de ellas dice no, entonces pues ahí sí digo, pero la mejor manera sería reunirse. Reunirse. Y sí, pues para eso también tenemos que pedirle a Dios o al Espíritu Santo el discernimiento. Cómo poder guiar a las personas. Porque por nosotras mismas, a lo mejor nosotros damos un consejo equivocado. Porque está saliendo de nosotros y tal vez nosotros hemos vivido, hemos pasado algo similar y posiblemente que en ese dolor que traes o esa herida, tú en lugar de darle ese buen consejo le vas a decir, no, mira, ¿sabes qué? Como a mí me pasó, hice esto y hice lo otro. Entonces creo que la mejor manera es nosotros en primer lugar estar en paz y estar sanos de esas heridas. Porque creo que la mayoría hemos pasado dificultades en los grupos. Entonces, pero no nos podemos quedar con eso. No podemos quedarnos a que yo pasé. Por eso hay alguien poderoso que nos pueda ayudar. El Espíritu Santo viene y nos ayuda a sanar. Sana, ya sanada la persona puede guiar a alguien más. Le puede dar un buen consejo. ¿Cómo le hice? ¿Cómo funcionó? No, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar sin equivocarnos. Amén. Así sería. Porque digo, yo creo que lo que tocaba ahorita Gloria, muchas hemos pasado por envidia, por lo que quiera. Hemos pasado, pero cuando el Señor viene y sana esas heridas con nuestro hermano, es muy bonito el poderle saludar. Buenas tardes, ¿cómo está mi hermano? Ya si aquella persona no acepta ese saludo, pues ya es cosa de ella. No, pero el corazón, el Espíritu de Dios lo sanó y está en paz. Entonces, por eso es que lleva ese saludo, ese saludo al hermano, y pues guiados, guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que puedo decir, guiados por el Espíritu Santo. Es como podemos nosotros ayudar y poder discernir realmente cuál y de dónde viene el problema. Esas discordias, discordias, discordias. Entonces, yo, bueno, no sé, les voy a compartir algo, porque a mí me hablan personas así que tienen problemas. Entonces, les digo, yo les digo, pregunten cuál es la situación, o sea, por qué, por qué esta hermana, vamos a decir, no le habla. Le voltea la cara, le digo, pues usted pregúntele, porque muchas de las veces hay que, bueno, mi hermana, pues, ¿qué pasó? Si usted me saludaba muy bien, me daba un abrazo, y ahora? Este, y sí, a mí me hablan personas con ese problema. Así, y es difícil a veces guiarlas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí, sí podemos. Y yo creo que sí podemos, porque Él es poderoso. Amén. Y sí tenemos problemas, y más cuando son líderes, y este, te quedas tú, Dios mío, pero sí viene con nosotros, y está en nuestro grupo, ¿cómo puede pasar esto? Sí. Pero el otro no descansa, tiene que meter su cizaña para voltearnos y pensar mal de la otra hermana o hermano, o ya está la mente ya funcionando de otra manera, que ya no estás en paz, en esa paz de Dios. Sí, fíjese que una señora con la que habla, ella me habla muy seguido, ella tiene ese problema con los coordinadores. ¿Qué pasa? Está en el ministerio, pero a ella no le informa nada. O sea, actividades, cero. Reuniones, cero. Y me dice, le digo, pues para mí, le digo, ore, ore por ellos, porque un líder no puede hacer eso. Le digo, pero ore por ellos. Le digo, ore, y le digo, y verá que en el nombre de Cristo, al tiempo perfecto del Señor, usted va a tener esa respuesta. Pero ella se queja mucho de eso, porque ella está en el ministerio y dice, hermana, mire que no me hablaron, mire que no me dijeron esto. Y como que ella dentro de ella le duele, le duele. ¿Por qué es? Pues no sé, o sea, no sabemos, como dice ella. No sé yo por qué son así, me dice, no sé por qué ellos son así. Yo le digo, pues posiblemente esas heridas no han sanado, por eso actúan de esa manera. Sí. Pero, no sé. Así es. Yo, Margarita, ¿qué nos dices? Este, pues sí, las he estado escuchando y, pues, yo pienso que a todas nos pasa, ¿verdad? Y yo pienso que cuando está uno más como en el camino como de Dios, ¿verdad? Que quiere uno estar más cerca de Dios, es cuando pasan esas cosas. Digo, porque a mí justamente, pues sí, me acaba de pasar algo en la semana pasada. O sea, no con personas de un grupo, sino que acá en, pues, con amistades. Y esto en la propia familia, ¿verdad? Este, que, bueno, yo así como que soy muy, como muy, ¿cómo se dice? Muy sensible, ¿verdad? Y cuando sé de algo así como que, como de terceras personas, que viene una y me dice, no, pues esta persona me dijo esto, que de ti, esto. Y así como que, es como un, así como que al corazón de que, ay, me siento mal al momento. Pero ahorita, este, como decían en la mañana en el programa, a consecuencia de la pandemia, este, vino esto de lo de las redes, ¿verdad? De grupos en las redes. Y para mí ha sido muy bueno porque yo como mamá de, de un niño especial y, este, ama de casa, ¿verdad? Full time, como decimos. Para mí fue, fue algo muy bueno porque así puedo pertenecer a grupos virtuales y aprender más. Y estar como en oración, conectada con, con todas ustedes. O sea, he aprendido muchísimo. Para mí es una gran bendición todo esto. Y, este, he estado creciendo en mi fe y, este, tratando de aprender más y, y dedicarme más, este, pues, a esto, ¿verdad? Y, aún así, cuando más andamos así, es cuando pasan las cosas que yo antes era muy de que me quedaba con las cosas y un sentimiento así de que hacia las personas, como por decir, sí, hablaron de mí. Así como que una tristeza, así como que hablaste de mí y así. Y, ahorita, como decían, ahorita he aprendido mucho que cuando, antes de hablar o algo así, ¿verdad? Con una persona, tal vez que habló de ti, primero encomiéndate al Espíritu Santo y, este, pues, pedirle a mi Padre Dios que me saque este sentir que tengo, ¿verdad? Hacia esa persona. Y, y, y ahí se van dando las cosas. O sea, sí te va a doler, pero, ya, menos, y es más fácil sacar eso, ¿verdad? Es más fácil sacar las cosas que traes en tu corazón. Entonces, siempre, yo pienso que siempre se va a dar ese tipo de cosas. Nada más que hay, hay que estar conectadas con mi Padre Dios, con nuestra Madre Santísima, con el Espíritu Santo, para que nos ilumine, a no hablar cosas que no debemos, a no herir a personas, ¿verdad? Que, que tenemos enfrente o que, con las que vamos a cruzar palabra. Eso es lo que yo siempre, a veces digo, ay, Dios mío, que, que me ayude a, a no herir las personas. Y si me hieren, pues, que me ayude a sacarlo, ¿verdad? A sacarlo pronto y que no se me quede. Porque, como decía Ceci, es algo que, que se te queda, ¿verdad? Pero si no lo sacas, pues, está ahí, está ahí y, pues, no es un bien para uno. Y más ahorita, pues, que estamos trabajando en, en nuestra fe y, y, y todo eso. Yo pienso que tenemos que trabajar, digo yo, en mi caso, ¿verdad? Tengo que trabajar mucho en eso, porque esto siempre va a haber, o sea, de que van a hablar mal o bien de ti, te van a, a hacer sentir mal porque andas en grupos, porque andas en esto o, o porque no andas. Pero siempre tener eso en, en mente de que Espíritu Santo, ayúdame, saca, ayúdame a sacar esto que siento y tu corazón va a, va a sanar más pronto, ¿verdad? Eso sí me queda claro. Bueno, entonces, este, sí, es, es muy, muy interesante. Justo ahorita me llegó eso, de que estábamos hablando de eso, pues, porque, como les digo, en la semana pasada sí pasó algo, así un detallito que por terceras personas que dijeron de mí, que esto, que lo otro, y yo, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame a sanar pronto, ¿verdad? A no ser como antes de que me guardaba aquí y ahí ando así como que triste o con eso en el corazón. Y, y, y yo pienso que es más fácil de, de sacar eso y llorar por esas personas también, ¿verdad? Para que, pues, pues, para no herirnos nosotros y para sacar lo que traemos. Y también es muy importante para que no actúenos como ellas. Exactamente. Al tú, al tú por tú. Tú me insistes, tú me la pagas y ese mismo coraje, odio que te entró en tu interior, lo vas a compartir también igual que ellas. Ya sea. No caer en el fuego, ¿verdad? Como quien dice. Del enemigo, porque el enemigo es lo que quiere, ¿verdad? Es muy astuto, es muy astuto. Y sabe quién, cuál es nuestra debilidad. Exacto. Y ahí nos llega. Exacto. Ay, no. Sí, sí, sí. Y aprendo mucho, aprendo mucho y, 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 este, pues, yo lo que siempre, como estos días de, de, de la consagración al Espíritu Santo, ¿verdad? Así como que me llegaron muchas esas palabras, cada palabra que se dice de que siempre pide la intercesión del Espíritu Santo para que tu boca no, no, no hiera a las personas o para hacer, o para decir las palabras que, correctas, ¿verdad? Y entonces, como me ha entrado eso de que cada, que voy a hablar con alguien, pues Espíritu Santo, ayúdame y, y tú ilumíname a decir lo correcto, ¿verdad? Y, y así, y es algo que a mí me ha ayudado bastante, ¿verdad? A, a crecer en mi fe y, 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 o sea, y a tener ese amor de seguir perseverando, ¿verdad? Y luego es tan fácil creerte la mamá de los poitos y porque estoy en este ministerio y porque estoy en el otro y porque estoy en el rosario y estoy en la coronía y estoy en todos los grupos. Ya creo que me la sé toda y cuando tú tienes esa, esa pensamiento ya no viene de Dios. Exacto. Porque no estás consagrada al Espíritu Santo y al Señor que sea el que te dé las palabras, al que te guíe como maestro, al que te enseñe el centro de tu vida. Exacto. Y ya estamos a discutir, a verlo todo mal, esta no sabía hablar, yo no sé para qué está ahí y esta no, esta, esta y esta y esta y empezaron las cosas. Y, pues, hay que poner un alto por medio de la oración. Exacto. Amén. Amén. Ajá. Y nos dejó Gloria o ya regresó. No, Gloria anda paseándose por, por Tabasco. Ajá. En la plaza de Tabasco. ¿Hay alguien más con nosotros? Ah, sí está. Pati. Ajá, Pati. A ver, Pati, a ver, Pati, ¿usted qué dice? ¿Usted también diga algo? Sí, yo las escucho para aprender. Y no callen para siempre. Ajá. Eso me gustó, Ceci. ¿Verdad? Así, 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 así cuando, cuando vengan y les digan, ¿no? Pues, ustedes les dicen, ¿hablan ahora o callan para siempre? Para siempre. Y luego va a decir, pues, ¿quién les dijo eso? No, pues, es, y nos dijo en el programa. Ajá. Yo le doy gracias al Señor, que es un grupo que sí podemos compartir, jugar y verlo diferente las cosas, no como que nos estamos ofendiendo. No, a mí me gusta ser sinceramente así con ustedes, porque me gusta que compartan, que no tengan miedo. No estamos diciendo que no sabemos las respuestas y lo sabemos todo, sino que compartimos lo que el Señor nos ha dado como una bendición, como nos ha ayudado a salir adelante. Amén. Sí, pero hable para ti. Sí, bueno, yo tengo ahorita, yo les comparto de una experiencia la semana pasada, este, de las de ahí del grupo, este, allí mismo una me dijo unas cosas de una y otra me dijo cosas de la otra, ¿verdad? Entonces, pues, ahí ahora sí que, gracias a Dios que estamos con el Espíritu Santo también, entonces, Espíritu Santo, nada más escuchar, escuchar, escuchar y escuchar nada más. Y le dije, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, y luego ya después me habló por teléfono una y ya me siguió diciendo, pero ahora sí que, escuchando, ahora sí que escuchar, escuchar y Espíritu Santo, nada, ayúdame a callar lo que tengo que callar. Y si tengo que escuchar, nada más a decirlo, pero gracias a Dios que me lleva por este camino, porque si no, yo creo que ahí me pongo ahí a opinar también. Y luego le permite, y luego me habla la otra y pues yo creo que también, pero, este, gracias a Dios que, este, como muy, yo siento como que muy atrasada, como que aprendo las cosas muy despacio, pero, este, si la, allí la llevo que sí. Y, este, si, con el Espíritu Santo, pero así más presente en mí, que es el que me está ayudando, este, tengo unas situaciones también aquí en mi casa, este, pero ahora sí que, no sé ni cómo las voy a llevar, ni cómo nada, pero digo, Espíritu Santo, ayúdame a callar para saber cómo las vamos a aliviar y cómo vamos a salir de todo esto. Entonces, este, gracias a Dios porque me lleven este camino y, y todos estos, ahora sí que las redes sociales, porque hasta parece que estamos bien cerquitas y cada quien anda por bien lejos, una por ahí y otra por acá. Y, y, este, no sé si la señora Gloria vaya a continuar con el tema de hoy o, sí, este, más que si tengo algo, una, una misión que le salió, entonces, este, un encargo, este, no sé, a qué hora se lo comento. Ah, ahorita va a entrar, pero, este, por eso dije, ¿ya nos abandonó, Gloria? No, aquí estoy, tú que no me ves. Ahora te quité la cámara, pero es que cuando empezaron ustedes a platicar, mira, Dios no quería que yo las escuchara, me entró una llamada. Ah, qué bueno, entonces, ándale, siga hablando, entonces, siga hablando por teléfono, nosotros aquí continuamos. Bueno, ¿quién tiene la misión, tú o yo? Ah, pues yo creo que, mire, usted me dijo, para la próxima, si quieres tú hablarle a alguien, y estuve yo, alguien más. A la CV, bajo las cinco. Envíame aquí en, le tengo que hablar. Y le hacía yo así a la lista, allí en la esta. Y hasta la semana pasada, otra vez, a cuál. Y fui con, me dio el, la encontré hasta el, en enero, a esta, a esta muchacha. Este, que ya no se había puesto allí en la, en los, en los mensajes del, del grupo. Este, caminando con María. Y le hablé a ella, tenía tanta necesidad de hablar con alguien, que nada más le dije quién era yo, y pues nomás quería, ya tenía, pues, que, verdad, que, con buenas de saludarla nada más, también. Ya no teníamos, también, que no la, teníamos, como que no la mirábamos mucho, ya conectada. Y se soltó a hablar bastante. Y, ella me dice que ella tiene muchos deseos de hablar con usted. Dice, económicamente, a lo mejor, no me puede, porque todos tienen necesidad. Dice, pero, como que la escuchen o algo, pero que la mira muy ocupada. Pero, yo veo que sí, este, tiene necesidad, este, de hablar con alguien. Este, no sé si le comenté, este, que se, bueno, déjenle comento lo que, nomás así, rápido, lo que es, que se divorció de su marido. La sacó de la casa. Este, ya quedó la, quedaron entre, para, divididas, ¿verdad? Un fin de semana cada quien, parece. Este, pero que vive con una señora que le ayuda a ella a cuidar a una, a una hija discapacitada. Este, y la deja vivir en el garachito de atrás. Pero, que dice que tiene muchas ratas. Y, ahí es donde me quedé yo como impotente. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Porque dice que ya no se puede ni meter, no se quiere meter ni a la cocina, porque le tienen favor a las ratas. Entonces, yo me quedo llora, una afunigada, le enviamos un afunigador, o qué, no sé. Y que dice que tiene también. ¿Y no se puede ir a un shelter? ¿Pati? Mande. ¿No se puede ir a un shelter la señora? No tiene los, no tiene la, ¿cómo se dice? Lo necesario para hacer todo eso. No tiene la economía para hacer todo eso. Un shelter es gratuito. Ella le habla a la policía y ellos lo llevan. No, no puedo, este, yo opinarle a ella ni decirle lo que tenía que hacer, porque, este, ella está también como problemas que si hace cosas así, se las pueden quitar sus hijos. O es cosa de, de ella también, entonces yo no, no puedo, yo tampoco me quedé calladita, nomás escuché y todo eso. Entonces, yo nomás dije, este, allí, este, está ahí en San Antonio, este, dice que le queda como 10 minutos de Ceballos, este, ajá. Y, este, entonces, este, dije, yo nada más, ahora sí como me vino mucho a la mente de esta, de su ahijada, de Blaquita, entonces dije, ok, llegó a mis oídos. Y, este, este, yo estaba esperando a mis oídos a este miércoles para comunicarlo, entonces yo comunicárselo y, mmm, ya, digo, Dios, Dios sabrá que, de dónde viene, cómo viene. Wow, entonces la tenemos bien cerquita. Es que, bueno, bueno, ya hablamos. Cuando hay alguna cosa así, que a lo mejor la necesidad es física, verdad, dinero, una despensa, es bueno también, claro, no comprometerse con la persona, pero como tú estás haciendo, lo traes primero aquí, es decir, bueno, la posibilidad de que podamos hablar con ella, claro que sí. Y, entonces, decirle, mira, este, van a hablarte o puedes hablar, pero que lo que trato de decir es que ella no crea que tú vas a revelarnos todo lo que ella te ha compartido, excepto que ella nos lo diga a nosotros. Y, obviamente, aunque tú nos compartas cosas que creas que tenemos que saber, porque las tenemos que saber, nosotros no vamos a decir, sí, ya vine porque ya Patti nos dijo, ay, te echaron a la calle, qué pena, no. Qué malvadas. ¿Qué me explico? Si ahora nada más oye, este, mira, mi esposo y yo teníamos esa regla. Bueno, no es que la hemos dejado de tener, pero llegaba al punto que dudaban conocidos de nuestra comunicación. Entonces, fíjense, como yo escuchaba a mucha gente, porque en un tiempo estaba de orientadora moral para, o en la parroquia, lo que tú quieras. Y Adrián tenía amigos que le hablaban, se tomaban café y le contaban cuestiones que si de la esposa o lo que sea. Hay veces que Adrián me compartía algo, algo, pero ni yo pregunto y él aprendió a no preguntar. Entonces era como, te respeto, me respetas. Y cuando alguien, él venía y me compartía algo que no tenía que ver con una intimidad, algo que no era comprometedor, pero que nada más porque se la dijo un amigo, lo quería guardar, por decirte, oye, fíjate que Zutano se está divorciando, me pasó con una persona. ¿Cómo? Sí, ok. Y al poco, como a la semana, en la parroquia, saliendo de la misa, me encontré a Zutano. Y yo venía por aquí saliendo, y llega él, hola, hola, ¿qué tal? Oye, ya sabes, ¿verdad? Bueno, supongo que ya te dijo Adrián. ¿Qué? Ay, ¿a poco no te ha dicho? No sé qué crees tú que él me tenía que decir a mí. ¿De qué? Primero no la riego. No sé si es de él, de mi marido, de mí, o sea, no sé, ¿no? Entonces ya me dijo, es que mi esposo y yo no estamos divorciados. Me acuerdo que le contesté. Si tú quieres que yo sepa algo de ti, tendrás que decirme algo. Entonces, esa era una manera en que también Adrián respetaba mi confidenciabilidad para con otras personas. Las otras personas se sentían tranquilas. Yo respetaba a sus amigos, pero además Adrián y yo crecían nuestra confianza mucho. Porque a él le daba la seguridad que lo que a mí me contara, yo no le iba a decir a ti más. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros mismos pasamos la fe experiencia de las discusiones de las esposas. A nosotros nos pasó. Un esposo dijo a su esposa lo que mi esposo le había confiado en un testimonio de un repetido de hombres. Y la esposa lo que me lo vino a decir a mi esposa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo la escuché. Me quedé callada. ¿Cómo se lo iba yo a...? Yo no sabía. Yo me pasé todo el resto de tiempo pensando cómo le iba yo a decir a mi esposo. Que había revelado parte de su intimidad. O sea, no tenía el valor. Pero se lo tenía que decir. Entonces se lo dije. Y por supuesto, nada de que yo pudiera estar enojada o molesta. O sea, no, no. Entonces, en ese sentido, que ustedes consideren eso. Oye, ya te dijo Patti lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que tú quieres que yo? Y oye, ¿qué quieres que yo? Me explico. Aunque seamos una red de la misma fundación y nos identifiquen, que no crean necesariamente que ustedes nos van. Tienen que sentir la confianza de ustedes que van a revelar. Porque con un dato, que ella sepa que a mí Patti me dijo, ¿cómo va a confiar la persona que no dijo Patti toda la historia? Ya me cachan. Y se los digo con toda la franqueza. Se daña a las personas. Se daña terriblemente a las personas. Bueno. Entonces, tú me mandas por escrito quién y hasta dónde o qué. Yo puedo decir, me dijo Patti que querías hablar conmigo porque necesitabas ayuda. ¿En qué te podemos ayudar? Tan simple como eso. Creo que nada más así. Seguir platicándote a ti y nosotros ayudar, buscar, convocar, maneras de ayudar o contactos o algo. Y punto. Esa es nuestra misión y ella sigue y escucha contigo. Sí, como ahorita que le comenté a ustedes ahorita aquí, ¿está bien o ya para la próxima también no comento nada? ¿Se le puso el día? No, repito el día, por favor. Tenía muy mal el día. Oh, sí. Digo que como si para la próxima sí. Yo les comento a ustedes así como lo de ahorita o también ya no les comento nada, nada más como una persona y ya. No, no, para la próxima sí, porque estamos trayendo casos para poder buscar respuestas entre nosotros, pero no estamos revelando quién, no estamos dando quizás muchos detalles, sino como yo, yo les traje un caso, o sea, me acaba de pasar esto, o sea, se me hizo ridículo. Gracias a la escucha, pues ya lo vi desde otra perspectiva, pero también me preocupé que esta persona que es coordinadora de una de nuestras tantas actividades actúa así. Entonces, para mí, fue una enseñanza por muchas partes. Por eso es que yo pido y voy a hablar cuando tenga la junta con líderes o coordinadores de ministerios que tienen que estar los mejores. Porque en cualquier momento, una llamada, una queja, una conversación, nosotros somos una fundación de acompañamiento. Somos para construir, para traer paz, para, de oración fraterna. No podemos contestar a una persona metiendo... Eso lo dice poner como ejemplo de por qué es la razón de estas charlas. Ok. Bueno, voy a cerrar con esto. Yo dije que este tema no es muy amplio, pero uno de los puntos es... Es, hagan ustedes, imagínense, tomen las notas que quieran, pero la tarea es que lo conviertan en un cuadro. Una manera de ver ciertos límites son las cuatro... Hay algunos autores que dicen hay cuatro fronteras. Y hay cuatro tipos de problemas en los límites. El primero es lo que no se puede decir. Cuatro tipos de problemas en los límites. Lo que no se puede decir y lo que no se puede escuchar. En lo que no se puede decir, vamos a encontrar las personas que son sumisas. Las personas que son sumisas no pueden decir no. Estamos viendo las fronteras desde el punto de vista de la persona que nos visita. Ok. Una persona que te cuenta que... Yo acabo de escuchar a una persona que justo este era su problema. Está cansada. Está que... Cuando le abrimos la llave, lloró y al final me di cuenta que era este problema de sumisión. Decirles a todos que sí hasta llegar al punto que ella tiene la espalda así. O sea, ya no aguanto, ya no tolero, ya no. Porque no pudo decir no. No supo cuál era su límite. Entonces, los que no pueden decir no. Sumisos. Otra persona con problemas de fronteras o de límites son aquellos que no pueden decir... O sea, no responden. No, perdón. No responsables. No responsables. Gloria, ¿y qué hace uno cuando, como si le hablo a alguien o le mando mensajes, como que siempre está de malas? Y yo digo, ay, ¿y este? ¿Qué onda? No puede hablar. No puedo poder hacer un poco. Ah, ya sabes quién es. Mira, no sé, pero tampoco lo estoy preguntando. Vas a poder hacer un poco porque tú no sabes si es porque está trabajando, tú no sabes si ese es un temperamento. Hay personas que te contestan así un poquito brusco y no es porque esté de malas, es un temperamento. Entonces, ¿qué hago ahí? Y le insisto para ponerlo en la lista a las personas que son así como, no sé. ¿Y es abrupto? Quizás indagaría un poco más. Ok. Que desde que puede ser que no quiere, hasta puede ser su manera de conducir. Ok. Yo indagaría un poco más, viendo sus reacciones en otro tipo de preguntas. Porque si también le dices, oye, me siento mal, ¿cómo contestas? Y si es un hombre, te va a decir, ay, me estás haciendo bien. No, yo no digo nunca eso, ¿cómo crees? Yo este, si le pregunto, ¿qué día escoges? Tengo estos dos o tres días. Y luego me dice, a mí no me preguntes eso, nomás ponme un día y ya. Ok, está bueno. Luego pongo a esta persona ese día. Y luego ese día, no, no puedo porque bla, bla, bla. Ok, está bueno. Y luego te voy a poner otro día. No, no puedo porque, um, pues entonces. Bueno, a lo mejor un día le dices, bueno, a lo mejor no quieres, no hay problema. No te quiero... Obligar ni nada. No te quiero perturbar. Para que note que te está poniendo excusas. Porque si tú te dices, ponme un día, le pones un día, y te dice, ay, no puedo. A mí eso ya no me suena a de mal humor, me suena a excusa. Como excusas y excusas, excusas y excusas. Entonces no quiere. Ok. Y ya. Pero no me suena a mal humor, me suena a excusas. Por eso es que hay que estar atento en la respuesta. Bueno, entonces, el no responsable es aquel que no puede decir sí. El controlador. Es el que no puede escuchar un no. En este sentido, esta es la persona que al contrario, no respeta las fronteras y los límites de los demás. No puede escuchar, no. Entonces, ahorita estamos viendo los casos que se me pueden poner enfrente. Pero después vamos, ustedes van a reflexionar. Si eso es lo que yo tengo frente a mí, ¿qué tendría yo que cuidar? Por ejemplo, si yo tengo frente a un controlador que no sabe respetar los límites, yo tengo que cuidar mis límites. ¿Me cachan? Si yo tengo otro, es el que no puede escuchar. Sí. Este tiene, déjenme encontrar la palabra en español. Permíteme un segundo, la voy a... Ah, tú sabes este inglés, ¿verdad, Rosalba? Déjenme la busco el sujeto. Dila en inglés. El que elude, el que esquiva. Eso significa, pero ¿cómo sería el calificativo? ¿Cómo sería, Rosalba? ¿Calificativo? Sí, el que esquivador. ¿Esquivador? Más que nada, calificativo viene siendo como que a todos les pone su label, ¿no? Porque está calificando a todos. Sí, 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 no, no, pero el uso de la palabra, este... ¿Cómo se dice en inglés? No, 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 avoiding. Avoiding, I avoid you because you're annoying. Casi, casi. Le da la vuelta porque, ay, Dios mío, la vas a poner a trabajar. Pero es eso, como el que le da la vuelta, el esquivador. Yo no... Muchas personas dicen eso, dicen como, ahorita no puedo porque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le vamos a poner un título. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso. Pero nosotros le vamos a poner un título. Esquivador. Y es esa persona que te está dando la vuelta, ¿cierto? Ya lo entendimos. Ese es el que no puede escuchar un sí. No puede escuchar un sí. Porque es el tipo de personas que muchas veces vienen a nosotros y no se animan evasivas, es la palabra. Evasivas. Te evaden, es como... Te evaden, exacto. Nada más se dan la vuelta. No se animan... Para no coparte contigo. Ok. No se animan, por ejemplo, a pedir ayuda. No se animan a aceptar que son amados. No se animan... ¿Me explico? De eso tenemos muchísimos. Exacto. Exacto. Entonces, puede que tampoco se animen a estar muy cerca de las personas. Entonces, son cuatro tipos de problemas, según un autor. Porque hay varios. El que no puede escuchar. El que sí. El que no puede oír. Y el que sí. Estamos hablando del sumiso, no responsable o irresponsable, del controlador y del evasivo. El sumiso no sabe decir no. Sí, también tenemos unas que otras así. El irresponsable no sabe decir sí. Yo de esas pobrecitas sí tomo ventaja, porque cuando todas me dicen que no, pues ya sé quién hablar. Ay, Dios. No pueden escuchar... El controlador no puede escuchar no. Ya. Y el evasivo no puede escuchar un sí. Lo opuesto. Lo opuesto. Entonces, van a ser un cuadro. Así que pongan, por ejemplo, no puede decir, no puede escuchar. No y sí. Y podrían ubicar los cuatro personalidades que vimos. Ahora, la tarea para ti es, si esas son las personas que se te ponen enfrente, ¿qué haces con tus límites? Está duro porque cuando alguien quiere hablar, obvio no les vas a cortar, ¿verdad? Las vas a dejar que hable. Si no tienes, por así decir, algo urgente ahorita que hacer, ¿verdad? Cómo ir a hacer de comer o dar de lonche o lo que estés haciendo, por así decir. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te viene a visitar un controlador? Además de saberlo distinguir, tienes también tú que proteger tus límites. ¿Cuál sería tu actitud en tus límites con una personalidad controladora? ¿Cómo? No como tu esposo, no nada de eso. Sino con alguien... Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que el controlador de pronto te diga, o no vamos a calificar si es controlador o no, pero puede ser que la persona que tiene necesidad te diga, ¿te puedo hablar mañana a las 10? Sí, te habla a las 10 y después te habla a las 5. Es que tenía gran necesidad de hablar contigo. Ok, hermanita, yo estoy aquí para servirme. Pero resulta que un día te habla a las 7 de la noche. Y puede ser que uno te habla a las 10 de la noche. Yo a mis horas de dormir, I'm sorry for you, pero yo las respeto. ¿Ya se dieron cuenta por dónde voy? Sí. Entonces, también tú tienes límites y puedes caer en el juego de esa personalidad. Eso es lo que quiero que ustedes reflexionen de aquí a 15 días. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, y siempre por los hijos de los hijos. Amén. Amén. Muchas gracias. Cualquier duda, mándenme textitos. Y si las personas que tienen han detectado personas con hijos de atención especial, avísenle a Margarita para que los inviten y los inviten a este grupo de escucha que están teniendo de reflexión de la palabra. ¿De acuerdo? Una pregunta. Perdón. Una pregunta. Uno no puede entrar a esa clase o a esa formación que tienen para los papás que tienen niños especiales. Bueno, a mí me gustaría, me llama la atención eso. Ellos están prácticamente reflexionando en la palabra de Dios hasta donde entiendo y escucharse los unos a los otros. ¿Cuándo se reúnen con Margarita? Margarita. ¿Perdón? ¿Cuándo se reúnen contigo? Nos reunimos una vez al mes. Es cada lunes tercero de cada mes. Ok. Pero estamos... ¿Recuerdas? Sí. Estamos, formamos un grupo en WhatsApp con todas las mamás. Y ahí estamos en constante comunicación. O sea, todos los días, todos los días. Sí. Si me agregas, estaría bien. Sí, está muy padre porque, pues, damos testimonio, ¿no? Una, la otra, y aprendemos todos los días. Entonces, estamos como más unidas, así con el grupo que formamos. Sí. Oye, Margarita. Es como hiperactivo y digo, ay, estaría bueno aprender. Ese es un acompañamiento. Ahora, Margarita, poco a poco, por ejemplo, en las devociones ya se está pasando el evangelio del día. Te lo podemos pasar y tú se los pasas. Entonces, vas poco a poco para asegurar cierto crecimiento espiritual. ¿Me explico? Sí, tratamos de que cada día, este, mandar un, como, un mensaje positivo. Porque, porque no sabemos las circunstancias de otra mamá, ¿verdad? Tal vez está teniendo un día muy difícil o frustrado el día porque las mamás así somos, ¿verdad? De que a veces no nos sentimos tal vez bien y, y, este, andamos bajas y con un mensaje positivo con la palabra de Dios o algún salmo o lo que sea. O sea, te abre la, o sea, como que te abre la mente y ya te vuelves a poner donde estabas en tu fe y, y, y te ayuda bastante para seguir el día. O sea, es, es algo muy bonito porque ahí aprendes mucho. Oye, Margarita, a mí me, a mí me gustó mucho Cepillín. A mí me levantó mucho el ánimo. Sí, lo he dicho así. Cuando, cuando andas todo apagado, ¿no? Cuando andas apagada y que traes como el problemita así de que el niño hizo una travesura y andas como, como enojada. Ves ese tipo de cosas y dices, ah, pues, hasta risa te causa, ¿no? Y dices, ah, pues, sí, es que todos los niños son igual o peor que el mío. Ay, sí. O sea, te dan aliento, ¿no? O sea, nos damos aliento. Sí. Es, es algo muy padre, ¿verdad? De hecho, Cési, Cési está con nosotros en el grupo, Cési Bernal, aquí, presente. Ah, pues, sí. Sí, bueno, este. La que dice más rápido que right now. Ah, claro. A esas señoras, no sé si ya les llegó la información del convivio. La última vez, Cési hizo mención de eso. Cési, Cési, no. Valencia. Sí, Cési Valencia. Este, sí, sí lo comentó porque estuve mandándole mensajes sobre así las cosas. Yo trato de, porque yo sé que ella también está ocupada, ¿verdad? Y nos mandamos. Y tú le dices mucho. Sí, no, sí. Yo, este, le digo, oye, hoy es la junta, ok, te voy a mandar mensajes a todas las mamás, pues, para reunirnos. Entonces, este, lo que a una le falta, a la otra y así, o sea, nos complementamos. Y, este, la última vez hizo mención de eso, pero déjeme también lo vuelvo a mencionar para, para que se les haga la invitación, ¿verdad? Y, pues, si estamos ahí. Sí, a mí me encantaría que vinieran, aunque sea uno o dos de cada grupo. Porque lo que tratamos es de empezar a integrarnos como fundación. Porque hay gente que no sabe que tú estás, o que está este grupo, o que está el otro. Pero, Delia, al principio, me dijo, no hay problema porque va a ser como una casa de campo. Pero, pues, me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, no sé si 30, 40 personas. Entonces, vamos a tener que ir contando. Pero, recuérdales, vayan el rato que puedan ir. Yo, igual, yo voy a ir, pero voy un rato porque, pues, en la tarde, trato de estar con mi familia, casi me gustó. Entonces, este... Gloria, según yo me anoté, pero no estoy segura. Yo dije, le voy a preguntar a Gloria si estoy anotada en el... De noche. Y te aviso. Ah, sí. Bueno, muy bien. Oyeron a mis perros porque ya es la hora de su cena. Cuando no está papá aquí, me vienen a dar la cama. Ay, no, pues, cuídense. Gracias, Margarita. Estamos mañana, si Dios quiere. Yo no te bendiga. Bye. A mí, igualmente. Bye. Ceci, ¿no ha recibido ninguna notificación de Ray? No. Pero mañana temprano hablamos, este, Ceci. Ok, dale de comer. ¿Cómo está? ¿Ya quieres su sándwich? Vaya, prepárenle el sándwich. No, tus bebés quieren croquetas. No, quieren un sándwich de turkey. Vayan a preparar el sándwich de turkey. De peanut butter. Ah, de peanut butter. Pensé que les gustaba paletas de chicle. Ay, no, no, me van a terminar antojando a mí. Paletas de la rosa. No, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias. Gracias.